Juan Manuel Katt, Stevens, Jaco Venter, el tacle abajo de Gaminara, lo termina de derribar. Tira Kessler, lo busca a Ormachea en las alturas, se la robó bien Venter, a Ormachea, Stevens, arranca bien Namibia, frustrando a Uruguay, se viene por afuera Venter. Empuja Namibia, se levanta Jaco Venter, va para adelante Venter y extrae. Uruguay tendrá que encontrar alguna variante más para vulnerar esta defensa, porque hasta ahora Louser vuelve hacia el sector desde donde provino la jugada. Janko Venter, se viene un nuevo try, sigue Venter, no sé si no lo sacó Tite Echeverry. Try de Namibia, la patada de Arata le cae a Janko Venter, hay que bajarlo ahí. Tacle de Ormachea, pudo jugar en el contacto igual y la pelota es de Wayan Conrady. Janko Venter, el autor de los dos tries, avanza Venter. Ormachea, Katt, Gaminara, a romper el capitán, lo marcan bien, lo detienen, lo mandan para atrás. Bien por, gana bien en las alturas Uruguay, Katt, Gaminara, buen tacle, tremendo el golpe de Janko Venter.